Nada. Recién decías, me bardeaba cuando quedé embarazada. ¿Qué es eso específicamente? ¿Con qué te bardeaba? No sé, había puesto una boludez por Twitter. No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que había bardeado. ¿Y el juicio por qué? Porque ella no era abuela, no sé, una boludez, sí, no me acuerdo. ¿Como indirectas tiraba? Sí, no, porque le habían puesto, te felicito, abuelita. Algo así, como es ella irónica, así contestó también. ¿Chicas quieren preguntar? More, en el 2015 tu papá había dado una entrevista contando un episodio de Silvia hacia vos que te había empujado fuertemente contra una bañadera y te habías lastimado en tus partes íntimas. Y él se había enterado, porque en ese momento estaba en pareja con la niña Loli y ella se lo contó y él se sorprendió de esto. Y en sus declaraciones dijo que este no había sido el único hecho de que se enteró en ese momento. ¿Este hecho fue verdad? Digo, porque vos declaraste violencia. Y esta pregunta amerita a tus declaraciones porque fue una declaración de tu papá. ¿Y qué otro hecho además de violencia de ese hubo para con vos? Hubieron un montón de hechos con nosotras, mismo con mi hermana. Más que nada lo último era ella con Rochi, le pegaba, le hacía sangrar la nariz, un montón de cosas que eran... Que en realidad, o sea, una madre o un hijo le podés pegar capaz de hinchirlo, pero bueno, no creo que el nivel de sangrar no me pareció nada normal. Pero no, qué sé yo, o sea, ella hizo un montón de cosas y sí, lo de la bañadera fue verdad. Después también episodios que tenía ella con cera, ¿viste? Que nos ponía cera para lastimarnos, pero porque para mí no está bien de la cabeza. ¿Cera de depilar? ¿Cera de depilar o en el piso? Claro, para quemarnos. ¿Para quemarlas? ¿Qué, cuando las depilaba? Claro, sí, sí, sí. ¿Y tu papá, ante estos niveles de violencia, qué hacía? Lo que pasa es que mi papá trabajó, se iba a la mañana temprano y volvía como a las noches de la noche, porque había tele, radio, a veces eran hermanos. Entonces, como que no estaba casi nunca, y ella nos decía que si le decíamos, ahí empezaba todo el problema, entonces nosotros fallábamos en la boca. ¿Y ustedes dos cómo soportaban? O sea, ¿cómo era convivir con tanta violencia tan solas? Pues si Jorge no estaba y ella las amenazaba con que no hablen, ¿cómo hacían para soportar todo esto? No, igual teníamos una rutina, o sea, nos levantábamos, íbamos al pericio temprano y volvíamos. Y tipo ocho ya nos hacían dormir, o sea, ni siquiera nos dejaban ver a mi papá a veces a la noche. ¿Quién las hacía dormir, la empleada o Silvia? Ella nos mandaba con la empleada a dormir. Bueno, como contó Luis. Bueno, More, Andrea Tahuadasoy, ¿siempre la relación fue así con Silvia? ¿Siempre, siempre desde que, digamos, que tenés uso de razón? ¿O algo sucedió en el medio que se modificó y hasta el punto de violencia que vos estás contando? No, la verdad que, o sea, desde que yo tengo uso de razón, ella fue así con nosotras, o sea, siempre por algo se sobresaltaba y nos pegaba, desde muy chicas. O sea, no tenés recuerdos lindos con ella. Me acuerdo que con él cuando estaba el programa de esta cuestión de peso a las cinco de la tarde, porque no me olvido más los dos días, me sentaba en la cocina y me decía, si vos seguís comiendo vas a quedar así, cuando yo era más chica tenía más problemas. O sea, era como violencia física y psicológica todo al mismo tiempo, entonces como que no sé, no sé. Claro, o sea que tenés, los recuerdos deben ser, porque en un momento, para sumarme un poco a lo que te preguntaba Andrea, te iba a preguntar si te acordás cuándo fue la primera vez que te pegó. No, no, no me acuerdo, pero cuando tenía como seis años, no quería tomar la leche a la mañana, me llevó y me cortó el pelo por acá, a la fría, o sea, estaba re loca, no sé, tiene un montón de anécdotas ahí. Y la última vez, porque ustedes estuvieron, digamos, cerca de ella, digamos, ya prácticamente siendo adolescentes, ya no es lo mismo un niño chiquito que una persona más grande que se puede defender. ¿Esa última vez que ejerció violencia sobre vos? No, los últimos meses le pegaba más a mi hermana y yo saltaba a defenderla o lo llamaba a mi papá, ya estaba mi papá fuera de mi casa, no estaba viviendo con nosotros. ¿Y sentís que tenés una charla pendiente con ella, More? ¿Te gustaría, como más allá de lo judicial y todo esto que vos, ¿te gustaría poder decir, sentarte y tomar un café? Por ahí, esto que te decía Ángel, ¿no? Vos ya habiendo sido mamá en otro lugar o no querés saber nada. Y pasa que yo ya como que hoy que soy madre entiendo como que estas cosas no hay que hacerlas y me da más bronca. Capaz cuando las podía llegar a entendernos tanto con Francesco, pero yo a Francesco no le haría nada de todas las cosas que ella me hacía. O sea, una mamá no es lo que ella fue conmigo, ¿me entiendes? Entonces, como que no, no sé cómo explicarlo. Como hija naturalizarte ciertas cosas que desconocías. Podría hablar, no, podría, pero no, perdonarla me parece muy...